Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paraméricas A compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por 23 millones de dólares estadounidenses, que luego blanquearon en el último sinceramiento fiscal L. Empresa Paraméricas A, con base en Tucumán y especializada en legumbres, fue una de las que más creció de la mano de los negocios con Venezuela. Fundada en 1994, es la empresa insignia de Grupo Ruiz Holding. Tucumano con foco en la producción y exportación de porotos, limones, azúcar, entre otras unidades de negocios. Sus dueños, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Ruiz Juárez, aprovecharon las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner en 2004, para exportar miles de toneladas de porotos negros y garbanzos a Venezuela, a cambio de petróleo. Las ventas llegaron a un punto máximo diez años después. Cuando se volvieron alimentos indispensables en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria venezolana, la sintonía ideológica entre ambos países facilitó el negocio que quedó bajo la lupa de las autoridades por presunta corrupción. Tres organismos de control argentinos coincidieron en que la empresa exportó a empresas estatales venezolanas con sobreprecios, lo que hizo disparar sus ganancias en un 2.000 por ciento ese año. Embolsó, en promedio, unos 65 millones de dólares estadounidenses por año hasta 2016, cuando se cerró el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner del gobierno. Una investigación liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, de la que participó Infobae, revela ahora distintas maniobras de los empresarios argentinos para el movimiento de supuestos fondos opacos, que terminaron con el blanqueo de los Ruiz Juárez ante la AFIP por 23 millones de dólares estadounidenses.